En Neuquén, la producción de petróleo alcanzó los 328.082 barriles por día durante abril, se registró una baja del 1,27% respecto a marzo y en la comparación interanual se advirtió un crecimiento del 24%. El Pozo Argerich, destinado a buscar hidrocarburos a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, comenzará a perforarse en diciembre. La tarea será realizada por el consorcio YPF, Shell y Equinor. Comenzó el envío regular de petróleo a Chile desde Neuquén. El oleoducto trasandino tiene una extensión de 427 kilómetros y volvió a estar operativo luego de 17 años. Por último, Atucha II. En julio retoma la operación la central nuclear más grande del país, la cual genera el 3% de la energía que se utiliza en Argentina. Antes, en junio, ingresarán a reparar el reactor luego de 5 meses de pruebas.